¿Pueden las plantas en general, incluidas las verduras, las frutas, ayudarnos a controlar el colesterol? Por supuesto que pueden y no solo pueden ayudarnos a controlar el colesterol, sino también a mejorar nuestra salud en general. De hecho, dentro de un estilo de vida saludable, siempre se recomienda que junto a la actividad física y eliminar hábitos tóxicos como por ejemplo el tabaquismo, se incluya una alimentación sana y dentro de esta alimentación sana es importante el que haya una variedad de verduras y de frutas, o sea, de plantas. ¿Y por qué nos interesa controlar el colesterol? Aquí hay que matizar que el colesterol en sí mismo es bueno en el sentido que es importante para formar la membrana de las células y también para producir algunas hormonas y tiene funciones importantes. El problema es cuando empieza a ser excesivo que se ha visto que hay una relación directa entre el exceso de colesterol en sangre concretamente el que llaman LDL-colesterol o colesterol malo, entre comillas, con un mayor riesgo cardiovascular. Esto quiere decir que tienes más probabilidad de tener infartos agudos de miocardio y obstrucciones en vasos sanguíneos en general porque se forman las famosas placas de ateroma, la aterosclerosis. Esto es importante controlarlo porque es una de las primeras causas de muerte en los países industrializados. O sea que en este punto sería importante el tener este control y uno de los aspectos que hay que controlar es la alimentación. ¿Cómo nos ayudan estas plantas, estas verduras? Lo hacen por varios mecanismos. En primer lugar, por el contenido en fibra soluble. La fibra soluble se disuelve en agua y forma una especie de capa que lo que hace es disminuir la absorción de colesterol. También aumenta el bolo de las heces y contribuye a que mejore el tránsito intestinal, mejora la composición de la flora bacteriana y esto ayudará para el estreñimiento, para la diarrea y también dará una sensación de saciedad que ayuda a controlar el peso y también puede tener un efecto en controlar los niveles de glucosa o de azúcar en la sangre. O sea que es beneficioso a varios niveles. Después tienen fitoesteroles y fitoestanoles que son unas sustancias vegetales que tienen una estructura parecida al colesterol y compiten en absorción con el colesterol normal, de forma que disminuirá su absorción. Este es otro mecanismo por el que se ayuda. No es tan importante como la anterior porque parece ser que para que sean significativos tendrían que ser cantidades mayores que las que se ingieren por la alimentación, pero también tiene un cierto efecto. Y después hay otras sustancias que actúan más a nivel del metabolismo del colesterol. Concretamente ayudan a que mejore el perfil lipídico. Esto quiere decir el nivel de LDL colesterol, que es el bueno, el HDL colesterol, que es el malo, e incluso también de los triglicéridos. Estas sustancias son los polifenoles y por otra parte los componentes en grasas insaturadas que pueden ser poliinsaturadas o monoinsaturadas. ¿Qué alimentos en concreto nos podrían ayudar dentro de estas plantas y frutas de las que estamos hablando? Pues en primer lugar la avena por su elevado contenido en fibra soluble, que ya lo comenté en otro vídeo y que sería fundamental introducir en nuestra alimentación por sus múltiples beneficios. Después también otros cereales integrales, como por ejemplo la cebada, también pueden ser muy útiles. Hay productos como por ejemplo legumbres en general. Tenemos los frijoles, los guisantes, las lentejas, también las zanahorias que tienen también fibra soluble. Pueden ser muy, muy útiles y por supuesto tienen muchas otras propiedades beneficiosas. Después a nivel de frutas tenemos, por ejemplo, la manzana que tiene pectina, que también tiene esta propiedad de fibra soluble. Habría que consumirla con la piel. También la pera hay que consumirla también con la piel. Por supuesto, lavar antes estos productos antes de consumirlos. Y después dentro de los cítricos, pues en general son beneficiosos en este sentido para bajar el colesterol, pero en concreto la naranja. Y también se puede utilizar la mandarina, que serían los más consumidos, sobre todo la naranja. Aquí hay que ir con cuidado con el pomelo porque puede tener interacción con las estatinas si es que estás tomando estas. Después hay otras frutas, como por ejemplo el aguacate, que tiene un elevado contenido en grasa y esta es beneficiosa porque es una grasa poliinsaturada, monoinsaturada y que nos puede ayudar a otro nivel a controlar el colesterol. Después el tipo de aceite que hay que consumir, el que se recomienda en general es el aceite de oliva por su contenido en grasa monoinsaturada, que también es muy útil en este sentido. Los frutos secos también. Yo, por ejemplo, suelo consumir una pequeña cantidad de nueces o de almendras, pero los frutos secos en general también por su contenido en grasas insaturadas también son muy recomendables también porque tienen un componente de fibras. Y después las semillas también. Hay algunas que son útiles también en este sentido, como por ejemplo las semillas de lino, las semillas de chía, las semillas de sésamo. La hispágula o también conocida como planta govata es fibra soluble y es muy utilizada para tratar el estreñimiento y también para dar sensación de saciedad en el caso de poner dietas para la obesidad o el sobrepeso. Pero como tiene fibra soluble, uno de sus efectos es también disminuir la absorción de colesterol. La alcachofa también es una planta que hay evidencia de que puede disminuir el colesterol, concretamente las hojas de la alcachofa y esto se atribuye a una sustancia que lleva que se llama cinarina. El té verde también puede ser útil en forma de infusión y se atribuye el efecto a unas sustancias que lleva que se llaman catequinas. El ajo tiene múltiples beneficios y ya lo comenté en otro vídeo y uno de ellos puede ser el ayudar a controlar el colesterol. Esto se atribuye a la alicina, que es una sustancia que se activa cuando troceas y machacas y cortas el ajo. Normalmente se recomienda un diente de ajo al día cortado, machacado y después se puede consumir en las ensaladas o como veas conveniente, crudo. En el caso de la albahaca el efecto se atribuye al eugenol, en el caso del diente de león al ácido cicórico y después tenemos muy importantes la cúrcuma y el jengibre que tienen múltiples antioxidantes y entre sus beneficios puede estar el ayudar a controlar o regular el nivel de colesterol. ¿Cuáles son las ventajas de consumir estas plantas, verduras y frutas? En primer lugar, que tienen múltiples beneficios para la salud, no solo el regular el nivel de colesterol, de forma que lo ideal es consumir una variedad de estos productos, estos alimentos vegetales y de frutas y verduras que tengan diferentes colores, que esto indica diferentes nutrientes en diferente composición y que nos beneficiarán más en un sentido o en otro y así nos podemos aprovechar más de todo esto. En segundo lugar, que son fáciles de introducir dentro de nuestra alimentación, es decir, por ejemplo, podemos consumir avena por las mañanas o podemos consumir naranja, manzana, pera, mandarinas de forma intercalada en la comida, en la cena o a días alternos. Y esto es fácil. También introducir frutos secos como nueces o almendras en pequeñas cantidades o frutas como, por ejemplo, el aguacate que hemos comentado o algunas de las semillas y no será muy complicado, será más bien sencillo. Por supuesto, se pueden consumir en forma de infusiones, tisanas y también a veces en forma de cápsulas y suplementos diversos, pero tampoco será esto necesario, es decir, que lo podemos introducir dentro de la alimentación normal sin más complicación. ¿Cuál es la desventaja de consumir este tipo de alimentos, estas plantas, estos vegetales, frutas? En primer lugar, que puedes tener algún tipo de alergia o de intolerancia. En este sentido, si tienes una reacción, un efecto adverso, estos productos que te hayan provocado esta reacción, habrá que eliminarlos. Es el caso, por ejemplo, de la enfermedad celíaca respecto a la cebada, el centeno, el trigo y en algunos casos la avena por alguna reacción cruzada, pero también puede pasar con otras enfermedades. O sea que en estos casos habrá que consultar al médico. Otra desventaja es que la evidencia que hay de que puedan disminuir el colesterol de forma aislada a veces es escasa. Se tienen algunas pruebas observacionales, hay algunos estudios a veces de sustancias o de productos que tienen en concreto, experimentos de laboratorio con ratones, pero a veces la evidencia tampoco es tan grande. Por eso la recomendación es que se consuman de forma variada este tipo de productos. Por supuesto, hay que ir con cuidado con posibles interacciones con medicamentos. Por ejemplo, lo que hemos comentado del pomelo, que podría interaccionar con las estatinas, pero hay algunos que pueden interaccionar con anticoagulantes, con algún tipo de producto, de fármaco que estés tomando, o que incluso pudieran disminuir la absorción de algún tipo de mineral, como por ejemplo el hierro. Entonces habrá que ir con cuidado y por eso se recomienda que se consulte con el médico. También hay que ir con prudencia en mujeres embarazadas o en mujeres que estén dando lactancia. Aquí también habrá que consultar al pediatra en el caso de que esté dando lactancia, o al ginecólogo, a la comadrona, en el caso de que esté embarazada. O sea que aquí habrá que ser prudente, como siempre. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues un estilo de vida saludable. Y este estilo de vida incluye una alimentación sana en la que introduciremos estos productos, una dieta que sea rica en vegetales y en fruta, cereales integrales, legumbres, frutos secos, en frutas de las que hemos estado comentando, también en pescado azul, que no lo hemos comentado aquí porque no le da el tema, pero también es útil, pescado blanco, la carne, pues unas cantidades de carne blanca, pero también alguna pequeña porción de carne roja también se podría comer. Y lo que hay que evitar en la alimentación son las grasas tipo trans, limitar bastante las grasas saturadas y los azúcares refinados también disminuirlos en gran medida, en lo máximo posible. Y después también las carnes procesadas, es decir, todo lo que es ultra procesado tendríamos que limitarlo al máximo. Esto ya lo hemos comentado en otros vídeos, pero también habría que añadir la actividad física, el aumentarla, el luchar contra el sedentarismo, el controlar el peso, es decir, que no tengamos sobrepeso o obesidad en la medida de lo posible, controlar la presión arterial, que no se dispare. Y en el caso de que tengas diabetes, pues el controlar el azúcar en la sangre, la glucosa, para que esté dentro de unos niveles normales. Aparte de esto, también es importante el aprender a relajarse, a gestionar el estrés y dormir bien y el evitar la soledad. Aprender a relacionarse mínimamente con los demás, porque esto también es beneficioso para la salud. Por supuesto, si tienes elevaciones muy importantes del colesterol y si además tienes otros factores de riesgo cardiovascular, es probable que el médico te paute medicamentos como, por ejemplo, las estatinas, la rosuvastatina, la torvastatina, la pravastatina o alguna de estas para ayudarte a disminuir el colesterol. Lo cual no implica que tengas que hacer también los cambios de estilo de vida saludable que hemos comentado. O sea, una cosa no excluye la otra. O sea que siempre habrá que consultar. En el caso de que hayas tenido una obstrucción en alguna arteria por algún coágulo, es decir, que hayas tenido algún infarto, en este caso te pondrán las estatinas independientemente del nivel de colesterol que tengas, porque se considera que el nivel que tienes es demasiado alto para tu situación en concreto. Y en casos que sean graves, además de las estatinas, se hacen otro tipo de tratamientos, como por ejemplo los inyectables como Epolocumab o similares que se van ensayando y que en algunas ocasiones